Estamos de vuelta en zona deportiva, recuerda que en Shopee, en Facebook, que es X-O-P-I, allí encuentras las promociones de The Coast, de Urban y de todas las niñas de zapatos que tienen este nuestro nuevo socio comercial para ustedes, nuestros televidentes. Así que visiten Shopee, X-O-P-I en Facebook. Con The Coast hoy seguimos reviviendo momentos históricos del fútbol. Estos te dicen que este deporte no puedes dar nada por sentado hasta el último suspiro. Tres minutos casi, busca el milagro o la hazaña de la victoria para ser campeón del City. Se la va jugando la Rey, el pase corto para Clichy, le queda la Rey. No regalen, es que hay tanto temor, hay tanta imprecisión por los nervios. Centro, buscando el área, a Silva, sale Gil, gana Gil, la controla Zabaleta, pierna arriba. Se la juega Ray Philly, que es un cohete, veloz, lo corre Zabaleta. Ganó Zabaleta sin falta. No, 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 para allá. Para el Queen, es para el Queen. Nasri es un verde, Nasri. No, Nasri, no, teniendo jugadores así que no se den cuenta, les digo una cosa, no pueden ser campeones. No se está al lado Nasri, ¿cómo no se da cuenta? No dimos cuenta de acá. A través de un monitor, es increíble, yo no puedo creerlo. La dejó pasar, pensó que era para el City, por favor. Son situaciones límite, por eso el Manchester, bueno no digo una, sacó de cabeza, Lescott. No, le queda todavía el partido, cuidado. Ojalá, se viene de Young. Agüero, vamos con una. Agüero, Agüero, Agüero. ¡Gol! 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 ¡Nanana, nanana! ¡Nanana, nanana! ¡Cuna, agüero! ¡Nanana, na! ¡Nanana, na! ¡Eh! ¡Cuna, agüero! Manchester City campeón, que no hay milagro. Empiece a notar milagro, relator en esta historia del fútbol mundial. milagro para el City que lo dio vuelta en 4 minutos, Dieguito lo hizo Agüero los botines de Agüero trajeron suerte gana el City 3 a 2 y es campeón es el deporte más lindo del mundo esto no cabe ninguna duda cuando todo era impaciencia un Agüero que no había participado en todo el partido tiene el tupé de amagar de no apresurarse, de sacar la pelota acá del lateral y de clavar la pelota en el primer palo es el mejor deporte de todos, la verdad, tiene todos los condimentos, un campeonato inolvidable un partido excepcional un partido que tuvo todo, tragedia, comedia alegría, llanto, tristeza que más se puede decir el gol más importante de Agüero en toda su carrera, seguramente disculpen ustedes, pensé que había hazaña y no milagro esto es un milagro como se dio no porque el City no estuviera arriba del Queen que de hecho lo estuvo con 40 remates al arco ya ganó el Manchester United 1 a 0, gol de Rooney pero acá es lo que importa veremos cuánto va a agregar Mike Dean no creo que más de uno Agüero frotó la lámpara en la única jugada que tuvo en el partido por eso Agüero es la joya por eso los botines que mandó Agüero son para ustedes por eso Agüero es el jugador más importante que tiene el plantel en este momento y por eso Agüero le firma un contrato a Mancini de nuevo Agüero le extendió el contrato a Mancini y Mancini que tuvo mucho que ver con este suspenso con algunas decisiones pero bueno el fútbol es generoso campeón el Manchester City Damas y caballeros Ladies and Gentlemen de manera milagrosa de manera épica de manera mística con misterio con suspenso con un montón de ribetes que rozan en la desesperación en el llanto en la alegría en el tributo para un equipo que hace 44 años no era campeón y que logró con Agüero porque hay jugadores distraídos como Nasri hay jugadores torpes como Lescott y la invasión es a la sudamericana nomás esto en Inglaterra nunca se vio es la primera vez que se invade la cancha y que les va a importar a los ingleses de perder su flemática forma de ser con ese conservadorismo puro que tienen si la gente invadió al estilo sudamericano el río de la plata puro Uruguay Argentina Chile Colombia Venezuela Perú América un gol de alargar todo Lajun tocando la pelota para Osvaldo Martínez Osvaldito mete centro al área largo largo quien lo busca el mazo deja más la hermosa la pelota deseada habrá tiro de esquina ya iba Boy Muñoz ya iba todo en América y ahí va el corazón de 80 mil personas que en el estadio apoyen a las águilas porque viene tal vez la última tiro de esquina Osvaldo Martínez va a cobrar todos en el área todos la buscan todos la quieren centro a segundo palo brinca quien perea la gana por alto va a venir un recentro del negro Medina el negro con el centro al área sale y corona con los puños la pelota queda ahí el remoto de Jiménez Providencial Castro Castro se cruza y la manda tiro de esquina le quedan 40 segundos el partido todo mundo se quiere morir en la Azteca aquí en el centro al área de Osvaldo Martínez a segundo palo muy con el remoto gol gol de la América 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 gol 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 pero hoy se ve pero hoy se ve el jugador de película de película muy muy bien este pide de palomita y está empatando el jugador impresionante Karim Chartone extraordinario final de partido deseamos que se venía lo mejor faltaban muy pocos minutos para que el partido terminara y un error era muy preciso a México le dio la vuelta al marcador con 10 en el último minuto mandó a todos a rematar y en el último tiro a la esquina el único liberador ya acabó ya acabó la América lo hizo lo empató con gol de Moni Muñoz salimos adelante dejada largo el esférico Román gol 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 Por cierto, el relato del gol del Kun Agüero que representaba un título para Manchester City después de décadas que pasan en la sombra del Manchester United lo relató el bambino Vienga un jugador que pasó en su momento cuando estaba como futbolista activo, por supuesto en comunicaciones, acá en Guatemala Ya nos vemos con mucho más acá en Zona Deportiva